Hola Placilineros, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy haremos unas herramientas como estas, pero caseras. Ya que he recibido algunos mensajes preguntándome dónde comprarlas, tal vez porque no las consiguen en su país o las encuentran muy caras. Así que en este video les enseñaré una manera súper fácil, económica y original de fabricar sus propias herramientas. Y para hacer nuestras herramientas vamos a necesitar palitos de madera, pintura acrílica, algunos clips, pinzas y silicón caliente. Lo primero que vamos a hacer es pintar nuestros palitos de madera. Aquí pueden utilizar el color de su preferencia, incluso si no tienen palitos de madera no se preocupen, pueden utilizar el tubito de algunas plumas que ya no les sirvan. El chiste de reciclar, pero bueno yo lo estoy haciendo con estos palitos de madera y los estoy pintando de los colores que más me gustan. Ya que los hayan pintado los vamos a dejar secar y vamos a comenzar a desdoblar nuestros clips. Yo estoy utilizando estos clips de colores porque se me hicieron muy bonitos, pero ustedes pueden utilizar clips normales o incluso si no tienen clips también lo pueden hacer con alambre. Pueden utilizar un alambre galvanizado, pero bueno yo estoy utilizando estos clips porque son los que tenía y se me hicieron muy bonitos. Vamos a desdoblarlos y vamos a tratar de dejarlos lo más derechitos posible con la ayuda de nuestras pinzas. Y así vamos a hacer con cada uno de nuestros clips que vayamos a utilizar. Tomamos uno de los palitos que hayamos pintado y también vamos a tomar uno de nuestros clips. Nuestra pinza y aquí me voy a ayudar de un marcador. Pueden utilizar el marcador que ustedes quieran, yo estoy utilizando este que está más grueso. Y lo que vamos a hacer es colocar el clip de esta manera y enrollarlo. Háganlo con mucho cuidado. La verdad es que los clips son muy fáciles de manejar, también por eso lo estoy utilizando. Y después le vamos a dar una pequeña vuelta para tener un círculo como este. Y con la ayuda de nuestras pinzas le vamos a doblar los extremos y vamos a recortar el exceso para obtener una ruedita como esta. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora me estoy dando con un pincel para obtener un círculo más pequeño. Vamos a hacer exactamente lo mismo y le damos la vuelta. Y les debe de quedar como este. También le cortamos los extremos. Y ya que los tengamos así vamos a utilizar nuestra pistola de silicón. Ya que esté súper caliente, tengan cuidado no se vayan a quemar. Vamos a colocar suficiente silicón en la punta. Y agregamos el círculo. Y hacemos lo mismo con el otro lado del palito, colocando el círculo más pequeño. Y así tenemos una herramienta con dos puntas. Refuércenlo después con más silicón si ven que es necesario. Ahora vamos a hacer otra herramienta. Y vamos a hacer lo mismo, pero a este le vamos a tratar de dar la forma de un triángulo. Y yo me estoy ayudando aquí con unas pinzas que estén planas. Como pueden ver, la doblamos de esta manera tratando de darle la forma triangular. Hacemos lo mismo, recortamos los extremos. Y se debe de ver así. Ahora vamos a hacer otro triángulo, pero este lo voy a hacer un poco más grande. Con estas pinzas que están mucho más grandes. Hacemos la forma del triángulo y le damos vuelta. Doblamos las puntas, recortamos los extremos y los pegamos con silicón caliente. De verdad, tengan mucho cuidado a la hora de colocar el silicón, porque no quiero que se me vayan a quemar. La verdad es que duele muchísimo cuando te quemas con el silicón. Y ya tenemos otra herramienta más. Ahora vamos a hacer otra forma. Este también va a ser como un triángulo. Pero chequen, tiene las puntas diferentes. De esta manera. Yo me estoy ayudando con unas pinzas y vamos a hacer otro más pequeño. Lo doblamos así. Recortamos los extremos. Así se ven estos dos. Y ahora sí ya se los pegamos con el silicón. Y por último vamos a hacer la forma de una gota. De nuevo nos vamos a ayudar con nuestras pinzas. Hacemos un doblez en la parte de aquí. Después lo detenemos con la pinza, así. Y creamos esta forma que es como si fuera una gotita. Y vamos a hacer otra más grande. Aquí me voy a ayudar con un pincel. Para hacer la gota más grande. Y nuevamente lo pegamos con el silicón caliente. Y nuevamente lo pegamos con el silicón caliente. De esta manera ya tenemos las herramientas terminadas. Pero yo las quise decorar y yo tenía estas liguitas. Esto ya es totalmente opcional. Y solamente le voy a poner las liguitas aquí alrededor. Si ustedes tienen cinta de esa que viene ya decorada. Pues se la pueden poner y va a quedar muy chulo. O si le quieren pintar algunas figurillas pues también. Yo solamente le agregué estas liguitas que tenía de colores. Y me quedaron de esta manera. Aquí tenemos estos que están más grandes. Que son los que acabamos de hacer. Y en mi otra mano tengo los originales. Pero ahora vamos a hacer la prueba de fuego. Y vamos a ver si realmente funcionan. Aquí tenemos un poco de plastilina. Y podemos ver que si nos están funcionando. Si cumplen su función. Así que les recomiendo muchísimo. Que si ustedes quieren tener estas herramientas. Y no pueden conseguirlas. O las venden muy caras en donde ustedes están. Pues por mientras. Si ustedes quieren pueden hacer estas herramientas caseras. Que les van a servir de igual manera. O al menos para que vayan practicando. Si llegaste hasta aquí. Quiero agradecerte muchísimo por llegar hasta el final del video. Y para ustedes tengo unos saluditos. Para Jonathan Flores Couto Leng. También para Andrea Sánchez. También para Zigoto ZZ9. Un saludito para Cami Cisneros. Un saludito también para Samsung C3. Otro para Kawaii Craft. Un saludito más para BBB Bab. Otro para Ángela Soto. Y por último para Crono Canal. Muchas gracias plastilineros. Por ver mis videos. Por apoyar el canal. Y si quieren seguir viendo herramientas como esta. Háganmelo saber con sus likes. Y en sus comentarios. Díganme que otras herramientas quieren que les enseñe a hacer. O que es lo que quieren ver en el canal. No olvides suscribirte si es que aún no lo estás. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.